El Vientre de Natura con Bartolomé Olivares El Vientre de Natura Magia en Otoño Sonámbulo se levanta el día Entre nieblas la mañana abre los ojos La humedad reconforta el paisaje Fértil otoño que ya reverdece en los campos Ahora entre la penumbra las siluetas de las hadas revolotean en el jardín de la mente Su luz, varita mágica de esperanzas, toca corazones y despierta las almas Ayer San Rafael Alcánchez envolvió con sus alas protectoras esta santa tierra Y bendijo a sus moradores El Vientre de Natura con Bartolomé Olivares 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 El Vientre de Natura con Bartolomé Olivares